¿Qué te hago? Voy a intentar, si me sale. ¡Aquí, silencio! ¡Acción! Salió mejor en el derecho. Mirá acá, vos mirá acá. ¿Podés seguir este movimiento? ¡Yes! ¡Va! ¡Yes! ¡Acción! Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con nosotros. Uno, dos, tres, acción. Mentiroso. ¡Mentiroso! ¡Memán estroporio! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Me cortaste la tiración! ¡Dame otra oportunidad! ¡Acción! Mentiroso. ¡Ay, entró la tiración! ¡Estoy grabando! Me estoy sudando. No, tranquila, Kali, tranquila. Mentiroso, tenés que pincharla un poquitito, nada más. No, no volvéis. Ya, ustedes me dijeron que canten mal. ¿Ves que canto así? ¡No, no, no! ¿Sabés qué voy a hacer? Cuando cumpla 18, ¿sabés lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Te odio, papá! ¿Qué vas a hacer cuando cumplas 18? Voy a hacer... ¡Te odio, papá! No, pero es una... No, 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 no. ¡Cuando cumple 18! ¿Qué vas a hacer? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Te encuentro con que esa llego a hacer mi desnuda que me abre la puerta de tu casa. ¿Hace falta eso? La mato. ¿Qué te dijo? La mato. ¿Qué te dijo? Que vos te estabas bañando. Dale, Juan, me vas a hacer una puesta en escena. A mí también, vos. Yo no estaba en casa, polaca. Recién llego. Me vienen a buscar. Me vienen a buscar. Perdóname, Lali. La terminas por... Sabía que eras turbio. Sí, sí, sí. De todos los problemas que tenemos, somos felices. ¿Por qué? Porque me quedo muda, perdí tu mirada. Duermo solo, duermo solo. Porque todo es normal, porque sin ti ya no hay más nada. ¡Vamos! Porque no existe nada, ni príncipe, ni sueño. ¡Como cancha! Porque todo es normal, porque sin ti ya no hay más vida. Cualquieras hace dos minutitos, diez minutitos, te venís a casa, tomamos un cafecito y lo concretamos en dos minutos. Tampoco es que vamos a estar... No, sí, lo podríamos... Total. Es más, ¿sabés qué? Lo podríamos ver, sí. Deberías arrancar entrenando conmigo, mañana, ocho y cuarto en casa, por ejemplo. ¿Cuánto estás pesando vos? 108. Ah. ¿Cuál está ahí? Ah, ya está. No, 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 no. Es un monton. Es un monton. Sí. 108. para 108 y yo no digo nada compadre con peluquín no quiero esa maldad pero tiene mucho que lo que yo no salía para parte muy acomplejado mamá era apelada ah 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 es igual que la camisa No, bueno, no están así, mamá era pelada. Sí, mamá era pelada. No sé, mía. Para, no, no, no. Saludos, yo. Sí, sí. Ríense todos, no pasa nada. Sí, sí, yo, yo. Sí, mamá era. 有la, no, 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 no. Ya está, ya está, ya lo tiene. ¿Tú ya está? Son problemas. Sí, un problemito. Sucede. 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 Como también hay mujeres calvas. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Está en un minuto? Estamos en un minuto. Ya no tengo la mano, ¿eh? Está de una vida, si no. Adiós, linda. ¡No me entras! ¡No me entras! Perdóname. Otra vez, doscientas veces, perdón, ya está. Vamos, perdón, te quiero pedir. Bueno, ¿puedo hablar con él que me pide? Perdón, cada dos minutos. Ya está, ya puede. ¿Sí? Dale, dale. Perdóname, Facu. Oh, dale, bueno, perdóname, ya está. Doscientas veces me dijiste, perdóname, ya está. No me tenés que pedir per hermosa. No me tenés que pedir per hermosa. Hola. ¿Qué tal, señor Lico Vázquez? Tú eres una chica hermosa. El tema pasa a otro lado. El tema es que... El tema es que quedé como una tarada cantándote a vos. Todo lo contrario, fuiste una preciosura cantándomelo. No tenés que cantar conmelo a mí. Tiene el cerebro de tango. Tiene el cerebro de tango. Claro, claro, perdón. C*** de mi madre, perdón. Lo siento a veces, perdón, no es el tema que me pidas, perdón. ¿Sí? Pasa por otro lado. De verdad, sos una mujer hermosa. Sos una chica hermosa. Lo que pasa es que vos tenés que entender que... El tema es... No, pero yo he escuchado. Escuchá, compañero. El tema. Chale. Regula el número uno. El tema es que es el único a este que te lo digo. Dale, chale. Dios, no les puedo prestar nada. Rompen todo. Rompen nada. Rompen todo. Carajo. Yo no lo rompí. Fue Nacho. Te dije que aflojara con eso. Acción. Ay, Dios. Dios. No les puedo prestar nada. Rompen todo. No, mamá, yo no lo rompí. No tampoco. Fue Nacho. Te dije que aflojara con ese tema. No, fue Nacho. Fue la ex. Daniela, por favor. Fue la ex. Basta con la ex, ¿eh? Está una locura. Poco. Porque es cero hondo. O sea, ¿qué sos vos mío? ¿Qué hacemos juntas en la vida? Ya, yo... No quiero tener problemas ni con vos, ni con Juan, ni menos. Bueno, bueno, bueno. ¿Aceptas? ¿Aceptas? ¿Aceptas disculpadas? ¿Aceptas disculpadas? ¿Lo me gusta? ¿Lo me gusta? ¿Lo me gusta? ¿Lo me gusta? ¿Las edad, reporte? ¿Lo me gusta?